Bueno, pues vamos a comenzar entonces ahora, igual ya después de algunos cuantos, pues ya varios días que salimos, salió esto del aire, se suspendió y demás. Y bueno, el día de hoy hay que ver un tema, y en este tema se van a introducir varios conceptos, ¿vale? Entonces, este tema es bastante amplio, de hecho se puede profundizar muchísimo, salen ahí varias cosas. Y algunas se van a profundizar, otras tal vez no tanto, pero es este. ¿Vale? Bueno, entonces, este, vamos a ver un poquito de transformaciones de muebios. ¿Sí, está bien? Sí. Va, aprovecho por ahí, igual. Este, estas son transformaciones del plano complejo en el plano complejo. Usualmente luego también se pueden ver un poquito con, con este, con reales. Este, por ahí, pero, con reales es un poco oscura luego la cosa. Con complejos se clarifica bastante más. O sea, con complejos lo que se puede hacer es lo siguiente, ¿no? Son funciones, bueno, le voy a poner T de transformaciones, en realidad son transformaciones y se van a tratar así. Así, del plano complejo en el plano complejo, de hecho, del plano complejo extendido, en el plano complejo extendido. Esto del plano complejo extendido es cuando se une con el punto al infinito. ¿Ok? Así. Del plano complejo extendido, del plano complejo extendido, para abarcar también el infinito. Se pueden tratar también, nada más, el plano complejo, del plano complejo. Y, bueno, ahí analizar el infinito caso por caso. Ahorita vamos a ver qué onda con esto del punto al infinito. Y estas son transformaciones que se escriben de la siguiente manera. Ahora, ¿vale? Siempre, siempre, siempre son así las transformaciones de muebles. Se les llama luego también transformaciones racionales, lineales racionales, ¿no? Porque arriba y abajo son lineales. Y en donde hay cuatro números que son números complejos. ¿Vale? Estos sí no pueden ser complejos extendidos. Tienen que ser complejos. Ahí sí. No puede ser alguno de ellos el infinito. Eso está prohibido. Sí puede aquí ponerse como zeta al infinito. O puede ponerse como zeta algún otro valor y llegar al infinito. Eso sí es posible. Pero los coeficientes A, C y D tienen que ser, este, no infinitos. Eso es el no infinito. No se puede. Son complejos distintos del infinito. Algunos podrían ser ceros. No todos podrían ser ceros, desde luego. Y hay una pequeña condición. De aquí va a haber dos tipos de cosas. Bueno, una pequeña clasificación. Hay mucho de clasificación de esto. Es muy rico y todo. Unas de ellas van a ser llamadas singulares y otras van a ser llamadas no singulares. Una transformación de muebles es singular cuando ocurre lo siguiente. El producto de estos coeficientes es igual al producto de estos coeficientes. ¿Vale? De hecho, hay una manera de visualizar estas transformaciones de muebles como matrices. Es una manera de ponerlo así, más o menos. Ahí hay unos detalles técnicos que hay que ver. Pero, si se piensa a las transformaciones de muebles representándolas con tipo matrices, pues, lo que se clasifica de acuerdo al determinante. Porque el determinante es justo. Esto menos esto. Y el determinante es este de aquí. Entonces, este de aquí puede ser cero o distinto de cero. En las que son cero, se les llama singulares. Y en las que el determinante, si se piensa así, pero si no se piensa con determinante, bueno, en donde esto menos esta multiplicación es distinto de cero, son no singulares. Entonces, esa es la primera, ¿no? Aquí son transformaciones de muebles singulares. Y acá, no singulares. ¿Qué pasa con las singulares? Bueno, pues, vamos a ver qué ocurre con las singulares. Las singulares son transformaciones que van del plano complejo al plano complejo. Extendido, ¿no? Como sea, es un poco igual. Lo que hacen es algo interesante. Lo que hacen es lo siguiente. Se puede verificar, de hecho, que en el caso de las singulares, van a mandar todo a un mismo punto. ¿Ok? En el caso de las singulares, todos los números complejos, todos, 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 todos ellos, van a dar al mismo punto. De hecho, en el caso de las singulares, a ver cómo podemos ver que van a dar al mismo punto. Se puede tomar un z cero, un z sub cero, el que sea, se puede jugar aquí y llegar a que efectivamente, si a por d menos b por c es igual a cero, t de z sub cero, para cualquier z sub cero del plano complejo, va a dar a un mismo punto. ¿Ok? Eso puede ser incluso un ejercicio que se podría, se podría hacer. Y bueno, se puede dejar incluso ahí como ejercicio, ver que bajo las singulares, todos los puntos van a dar al mismo. Pero, se puede hacer también alguna serie de cuentas, que ahorita vamos a hacer para probar otra cosa, otra cosa, y en esta serie de cuentas, para probar esta otra cosa, queda un poquito más de manía, queda casi intacto, queda casi inmediato. Que las singulares mandan todos los puntos al mismo punto. Esto es lo siguiente. Fíjense, le vamos a quitar aquí a entre c. A ver, c es esta transformación de muertos, ¿va? C a esta transformación de muertos. Le vamos a quitar a entre c. Vamos a dar un poquito de cuentas a ver qué pasa. Entonces, le quitamos aquí a entre c. Ok. Le voy a poner así. Si está bien. A, c, z. Más b, c. Menos a que multiplica a esto. A, c, z. Menos a, d. Es el negativo del determinante, porque el determinante es a, d menos b, c. Aquí es menos a, d más b, c. Entonces, el negativo del determinante. Y acá abajo, c por c, z, más d. La idea es la siguiente. Aquí hay dos zetas, zeta arriba y zeta abajo. Aquí ya nada más hay una zeta. La idea es ver la transformación de muertos, esto de cada complejo se multiplica arriba por a, abajo por c. Se le suma arriba a b, se le suma abajo a d, y luego se divide entre estos. Verlo como una serie de transformaciones, una seguida de otra, una seguida de otra. Y ver la geometría de este tipo de transformaciones. Aquí ya nada más hay una zeta. Entonces, esto va a ayudar bastante. Y aquí lo que hay que hacer es multiplicar de esta manera. El zeta se puede ver así. Esto luego lo sigues, luego esto de aquí lo multiplicas así. Y luego este zeta lo tienes que multiplicar. ¿Lo tienes que multiplicar por quién? Primero el zeta lo tienes que multiplicar por... Por aquí están las cuentas, no hay falla. Ya sé. Puedo poner aquí entre c y multiplicar otra c. Puedo poner aquí entre c y multiplicar otra c. O puedo poner aquí otra c y dividir todo entre c. Y esto está perfecto. Ahí está. ¡Auch! ¡Auch! Ese chirridito. Sí. Sí, no, así está bien. Zeta más de entre c. Así. Uno entre esto. Y esto va a ser multiplicado por un pequeño factor. Y este factor es menos esta cosa determinante. Y aquí abajito c cuadrada. Ahí está. ¿Qué es una transformación de muebios geométricamente? O sea, esto de azeta más b entre c, zeta más d. Bueno, le restamos aquí a c, entonces acá habrá que sumarlo. Es decir, si esto de aquí menos a entre c da esto, pues entonces la transformación de muebios como tal, a esto de aquí, c y luego d, es en realidad esto más este a entre zeta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí hay una sucesión, aquí hay varias transformaciones sucesivas que parten de zeta. Primero se le suma esta cosa. Entonces, esta transformación de muebios en realidad se puede ver de la siguiente manera. Es primero una traslación. Sumarle a todo el plano complejo esto. Es una traslación. Ahí no hay falla. Después de que se trasladan, hacer lo siguiente. A todos estos números complejos, ya resultado de la traslación, hacerles esto, uno entre eso. Es decir, es una cadena ahí, ¿no? Primero es la zeta va a dar a zeta más esto de aquí, d entre c. Luego, todos estos números van a dar a esto de acá. Eso se le llama inverso complejo, inversión compleja. Tiene un poquito que ver con la inversión de geometría, pero ahorita vemos porque son dos que están muy, muy relacionadas, pero no son la misma cosa. Entonces, ya está esto. Luego, a esto de aquí se le multiplica por este factor. Esa es la tercera. Todas estas cosas de aquí, ya divididos, inversión compleja y esto de aquí, de las que primero fueron trasladadas, van a ser multiplicadas por un factor. ¿Cuál factor? Este. Menos AD. Sí, menos AD. Menos BC entre c cuadrada. Ahí está. Y luego, ya que fue trasladada, ya que se le hizo la segunda transformación de... Es como una composición, ¿no? Una seguida de otra. Pum, 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 pum. Ya que se le hizo la inversión compleja. Ya que se le hizo esto de acá, que es una expansión. Es multiplicar por un número complejo. Si el A y el D y el B y el C son números complejos, todo esto es un número complejo. Entonces, es esto de girar. Girar y estirar o contraer. Es multiplicación compleja. Eso ya vimos cómo se comporta en el plano. Y, por último, a todos estos, simplemente se le suma a entre c otra traslación. Eso es una transformación de muebles. Trasladar, invertir, multiplicar por un número complejo. Ahí está el número complejo. Todo este. Y otra traslación. Entonces, de aquí, es donde se pueden hacer varias cosas. Se pueden sacar varios resultados. Como los siguientes. Nada más déjenme ver cuánto tiempo va para ver dónde... Sí, está perfecto. Como los siguientes resultados que se pueden hacer. Es interesante preguntar estas transformaciones de muebles, cómo es su geometría. Y esto de cómo es su geometría es... Como lo hemos estado haciendo con las... Pues, las transformaciones estas de la exponencial, la logaritmo, el seno, el coseno, todas estas. A ver, una recta horizontal, ¿a dónde va a dar? Una recta vertical, ¿a dónde va a dar? Un círculo, ¿a dónde va a dar? Todo este tipo de cosas. Aquí no hay gran cosa. O sea, porque... Pues, hay que ver a dónde van a dar cada una de ellas. Bajo esta, y luego esta, y luego esta, y luego esta. Una recta trasladada va a dar la misma... Va a dar una recta. Nada más se traslada, pero va a dar una recta. Este es interesante. Este es este... Este es muy, muy interesante. A ver, una recta, ¿a qué va a dar en esto? Bajo esto. ¿Sale? Eso ahorita lo vemos. Luego aquí también, ¿a qué va a dar bajo esto de acá? Y luego este, bueno, pues, ¿a qué va a dar bajo esto de acá? Entonces, con una recta va a ser interesante porque necesitaríamos ver qué le hace una recta. Esta transformación, ¿qué le hace a una recta? Y, por ejemplo, círculos, pues, igual aquí se traslada el círculo, se queda en el mismo círculo. Nada más se cambia el centro, pero el radio incluso sigue siendo el mismo. Acá esto también es interesante ver qué le hace un círculo... Qué le hace esta transformación a un círculo. Esto de acá, el círculo, pues, nada más es estirar o contraer, ¿no? Este... Y rotar sigue siendo... Rotar un círculo sigue siendo círculo y nada más este... Aquí no pasa gran cosa. Y acá también se va... Se va estirando. Esta, de hecho, es una transformación de muebios. Esa en sí es una transformación de muebios. La que manda cada cosa a 1 entre z. Se hace esto cero, se hace este uno, se hace este uno, se hace este cero. De hecho, como se hace esto cero, se hace esto uno, se hace esto uno, y se hace esto cero, al momento de multiplicar esto por esto y restarle esto por esto, da distinto de cero. Entonces, es una no singular. Esa es muy, muy interesante. Esta se llama inversión compleja. Ok, inversión compleja. Y tiene mucho que ver con otra, que es la inversión geométrica. Esa ya la habíamos visto en clase pasada. Y la inversión compleja es, perdón, la inversión geométrica, es aquella que a cada, si quieren lo pongo con otro color, a cada número lo manda esto y conjugado. ¿Vale? A uno entre zeta. Conjugado, a esta se le llama inversión geométrica. Entonces, la diferencia nada más es esto. ¿Va? Se parecen mucho y de hecho van relacionadas una es la conjugada de la otra. Propiedad incluso de números complejos. Si tienes un número complejo y lo conjugas, un número complejo, el que sea más, le voy a poner este, W, a un número complejo. Y lo conjugas. Y luego lo vuelves a conjugar. O sea, sacas el conjugado de conjugado. Regresas al mismo, ¿no? Aquí se pueden hacer varias cosas. Se puede primero hacer esta transformación y luego conjugarla para llegar a esta. O al revés, hacer esta transformación y luego conjugarla para llegar a esta. La inversión compleja y la inversión geométrica son conjugadas una de la otra. ¿Sale? Son aquí conjugadas una de la otra. Y esto también va a ser muy, muy interesante y va a tener varias consecuencias. ¿Qué tal? Este, aclaración, esta inversión geométrica en el plano complejo es la inversión de la inversión de geometría moderna como tal con respecto a un círculo muy específico. El círculo es el siguiente. Está el plano complejo, por ahí está el plano complejo y creamos que se puede invertir respecto a cualquier círculo, el que sea, pero bueno, cuando tenemos esta es el círculo centrado en el origen del plano complejo y su radio es un radio de 1. ¿Vale? El círculo unitario en el plano complejo. Esa es la inversión geométrica esta de acá. Si se quiere invertir con respecto a un círculo con centro fuera del origen y radio el que sea, arbitrario, radio R, no necesariamente 1, se puede hacer y ya habíamos sacado por ahí la fórmula. Y entonces, lo que se puede hacer es lo siguiente. Para conocer el efecto geométrico de esta transformación de la inversión compleja, lo que podemos hacer es conocer el efecto de esta de acá, la inversión geométrica. De hecho, o lo podemos conocer o lo damos por conocido porque son cosas como de geometría moderna, pero bueno, se pueden hacer también aquí con complejos. y ya después, bueno, cual quedamos que es la liga entre esta de aquí y esta de acá, conjugar, conjugar. Y ya sabemos qué es, cómo funciona la aplicación conjugada. La aplicación que cada Z lo manda a su conjugado no tiene ningún otro efecto en el plano complejo, sino que, no sé, voy a dibujar una recta por aquí. Si acá está la recta, ¿vale? Acá está la recta conjugada. Es la reflexión con respecto al eje real. Este es el efecto geométrico de esta, ¿va? De la conjugada. Ahí no pasa nada. El A más BI va a dar al A menos BI. Ese ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si queremos ver el efecto geométrico de algo sobre esta cosa de acá, bueno, hay que ver el efecto geométrico de esta transición. La transformación, la inversión y la geometría, la que conocemos de hace tiempo y ya después conjugarla. Eso es fácil, ¿no? Que es nada más la reflexión. Y, por ejemplo, aquí empiezan a suceder cosas interesantes con esto de la inversión. Déjenme ver también cuánto va de tiempo para ver cómo dar. pues sí. Pues sí, está bien. A ver, de hecho, fíjense, si queremos ver una pregunta, ¿a dónde manda una transformación de medios a un círculo? ¿Qué le hace a un círculo? Bueno, hay que ver paso por paso qué le hace a un círculo aquí, aquí, aquí y aquí. Esto a un círculo lo traslada, no hay falla, aquí es donde viene el caso interesante, ¿no? ¿Qué le hace a un círculo aquí? Y entonces, ¿qué le hace la inversión geométrica a los círculos? La inversión geométrica manda círculos en círculos, círculos fuera del origen, este, a círculos fuera del origen. Si los círculos son tangentes al origen, ahí pasa algo. De hecho, bajo la inversión geométrica se puede ver lo siguiente. Supongamos que se está invirtiendo, a ver, voy a poner el plano complejo por acá. Voy a poner el plano complejo por acá. Lo voy a dibujar muy, muy suavemente, ¿va? Casi, casi que ni se ve. Ahí está el plano complejo. Entonces, ¿está la circunferencia con centro en el origen y radio 1? Y vamos a tomar una línea recta. La voy a dibujar aquí, digamos, como perpendicular al eje real. No, no necesariamente. La voy a dibujar a ciervito. Una línea recta, ¿va? ¿Cuál es la idea? La idea es ver hacia dónde, ¿dónde manda la inversión geométrica esa línea recta? Una línea recta que no pasa por el origen. ¿A dónde va a dar bajo inversión geométrica de estas de geometría moderna de circunferencia central en el origen y radio 1? Entonces, para esto, lo que se hace es lo siguiente. Desde aquí, desde el centro, se toma la perpendicular a esa línea recta. ¿Cuál es la perpendicular? La perpendicular es esto. Ahí está la perpendicular. Este punto va a dar a un inverso. Este punto va a dar a un inverso. De hecho, quedamos que la inversión en geométrica moderna recordatoria, pero se puede incluso ver de aquí, de aquí, de esto, es automático. Lo que está fuera del círculo va a dar adentro del círculo. Lo que está dentro del círculo va a dar afuera del círculo. La frontera del círculo va a dar en sí misma. Son los únicos puntos que van a dar en sí mismos. Entonces, esto que está aquí afuera va a dar aquí adentro. ¿Sí está bien? Se necesita, de hecho, que si este es el origen, se puede ver incluso con geometría moderna, y este es el punto al que se va a invertir se necesita cumplir esta condición. El cuadrado del radio de la circunferencia en este caso es 1. Entonces, por eso, si esto es mayor del radio, esta distancia con su inverso tiene que ser menor del radio para dar adentro. Si es menor del radio, tiene que ser mayor adentro para poder, el inverso tiene que tener una distancia al origen de la circunferencia mayor al radio. Lo de adentro va afuera, lo de afuera va adentro. Lo que está en el borde va a dar el mismo borde. Ahí está, este va a dar acá. Y, este, bueno, pero ese no era el chiste, el chiste no era nada más un punto. Las líneas son un buen de puntos, son una infinidad de puntos. Esto no hay ningún problema porque, pues, todos los demás puntos en la línea recta lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a dejar este punto que se vaya moviendo, chun, 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 por ahí se va moviendo, por ahí se va moviendo, por ahí se va moviendo. En particular, se va moviendo por aquí. ¿Vale? Vamos a ver, este, ¿qué onda con el, con el inverso de ese punto? Este punto vamos a llamarle Q. Si este punto es Q, bueno, su inverso tiene que ser otro punto Q' que cumpla esta condición. ¿Ok? Por ahí. Por ahí está el Q'. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder entonces es, voy a unir mañosamente con este color, así pequeñito, voy a unir estas dos cosas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si OQ por OQ' es igual a R cuadrada y esto a su vez es OP por OP' se tiene la siguiente cadenita de igualdades. Voy a borrar esto de la conjugada, ¿va? Bueno, no la voy a borrar aquí en este espacio, no necesito más. Si OP por OP' es igual a OQ por OQ', entonces, que ambos son igual a R cuadrada, OP entre OQ' es OQ entre OP'. y esto es lo que quiere decir y esto es lo que quiere decir es lo siguiente, si visualizamos en los triángulos, ahora lo voy a poner con ¿qué color? con otro color, con color morado, con este color. Si visualizamos en estos triángulos aquí, OP, Q, Q' O'P', 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 en estos triángulos aquí, vértice aquí, vértice aquí, vértice aquí, en ese triángulo, y vértice aquí, vértice aquí, vértice acá, en ese otro triángulo, son triángulos semejantes, se cumplen criterios de semejanza de triángulos, ¿vale? OP, esto, en el triángulo de este de aquí, las que no tienen primas, entre este pedacito, las que sí tienen primas, es igual a OQ, que sería la hipotenusa, es el triángulo rectángulo, entre OP', que acaba de funcionar como hipotenusa, entonces, si esto funciona como hipotenusa, bueno, pues hipotenusa, es la fuerza de un triángulo rectángulo, este va a ser un triángulo rectángulo, y ahí está, ¿qué es lo que va a hacer la inversión? Mientras este punto rojo se va moviendo en toda la recta, se va moviendo en toda la recta, se va moviendo en toda la recta, el inverso se va moviendo de tal manera que, con este punto de aquí, y este punto de acá, forman un ángulo recto, y ahí está el lugar geométrico, a ver, ¿qué lugar geométrico es aquel que tienes dos puntos fijos, en este caso, O y P', y tienes un punto móvil, el Q', que se va moviendo de tal manera que, este, por más que se mueva, por más que se mueva, siempre forma ángulo recto con respecto a esos dos, ¿qué lugar geométrico es ese? Punto móvil que siempre forma ángulo recto con respecto a esos dos fijos, es un círculo, ¿va? Siempre, siempre, siempre en un círculo va pasando eso, entonces, esto de aquí, a medida que se mueve, aquí va formando ángulo recto, es un círculo, y este círculo, de hecho, bueno, está muy mal dibujado, este, si no, el dibujo es, este, el dibujo no, pues la verdad, no, no es lo mío, el dibujo no es lo mío, este, el dibujo no es lo mío, pero bueno, es un círculo, pasa por aquí, pasa por el centro del origen, en el plano complejo extendido, ¿quién es el punto que va a dar al origen de la circunferencia? El punto al infinito del plano complejo, ¿vale? Bajo inversión, el origen va a dar al infinito, el infinito va a dar al origen, entonces, este, ¿qué es lo que hace la inversión? Bueno, pues manda esta recta, recta que está fuera por el origen, a círculos ahí, círculos que tocan, que son tangentes al origen, al origen de la circunferencia de inversión, ¿sí vamos? Se pueden probar varias cosas más de esta transformación de inversión geométrica, se puede hacer así, se puede hacer con números complejos, incluso, no hay mucha situación, de hecho, a este tipo de, de líneas rectas, bajo esto de la inversión geométrica, muchas veces en variable compleja se les llama círculos maximales, circunferencias maximales, circunferencias degeneradas, circunferencias límites, círculos especiales, círculos de radio infinito, un círculo de radio infinito es una línea recta, ¿va? Ese es un círculo de radio infinito, déjalo crecer, déjalo crecer, déjalo crecer, déjalo crecer, un círculo de radio infinito es eso, es como el caso, el caso, el caso más grande, ¿no? que puede haber, donde el radio es infinito, y bueno, bajo inversión entonces, este tipo de rectas van a dar estos círculos, estos círculos van a dar estas rectas y todos los demás círculos que no toquen al origen, todos los círculos que toquen al origen van a dar líneas rectas, todos los círculos que toquen al origen van a dar líneas rectas, todos los demás círculos que no, gracias, este, gracias, que no toquen al origen van a dar círculos que no toquen al origen, va que va, todos los demás círculos que no tocan el origen, van a ver a círculos que no tocan el origen, bajo inversión geométrica, eso se puede probar también, no es difícil, de hecho hay que usar una idea parecida, hay que ver ahí una semejanza de triángulos y ver de hecho en un círculo, círculo verlo como esta caracterización, punto móvil que se mueve de tal manera que siempre va formando ángulo recto, ángulo recto con dos puntos fijos diametralmente opuestos, y ver que eso va a dar a punto móvil que se mueve también, este diametralmente opuestos, es un ejercicio que les podemos dejar, pero bueno bajo inversión rectas que están fuera de círculos que no tocan el origen, van a ver a círculos que no tocan el origen, y entonces bajo las transformaciones se mueve, ahí va, un círculo que no toca el origen, ¿a dónde va a dar? Ahora, pasa un círculo, supongamos que no toca el origen, aquí para que no se traslade, que esto no sea de radio, a otro círculo, bajo esto, a otro círculo, a otro círculo, las transformaciones de mueve, salvo ese tipo de casos, en donde esto ya va a dar origen, pero de todas maneras, bueno, círculo que toca el origen, bajo esta de acá, que es esta, y luego conjugarla, es recta, y luego conjugarla en línea recta, otra recta, que se considera como círculo especial, círculo máximo, luego ya nada más aquí hay que alargarla o estirarla, sigue siendo recta, y rotarla, y luego aquí ya nada más trasladarla, pero salvo ese tipo de casos especiales, los círculos van a dar a círculos, a este tipo de transformaciones, a las que mandan círculos en círculos, y en general que preservan más cosas, las transformaciones de mueve, se puede demostrar que preservan muchas otras cosas, muchas, muchas otras cosas, preservan incluso la simetría, preservan los ángulos entre dos rectas, esas reciben un nombre muy importante y se les llama transformaciones conformes, vale, y ese nombre es, es algo ya clave, que va a ser de aquí, de aquí en adelante, este tipo de transformaciones son, son así, a las que se les va a sacar un montonal de jugo, aquí hay un buen ejemplo, de esto podemos sacar varias cosas, de hecho déjenme ver si, ahorita podemos hacer un ejercicio, igual y si alcanza el tiempo, y si no al menos se les puede platicar, pero, hay un tipo de transformaciones, estas de mueve son ejemplo de ellas, hay un tipo de transformaciones específicas, que hacen lo siguiente, si aquí está el plano complejo, y aquí está el plano complejo, plano complejo y plano complejo, a las transformaciones, que hacen lo siguiente, para cualesquiera dos rectas en un punto, se toman un punto arbitrario, ahí está un punto, y entonces, una curva, rectas no nada más rectas, una curva de ahí, curva uno, otra curva, y se toman el ángulo entre las dos curvas, en ese punto dado, de intersección, si saben como es lo del ángulo entre dos curvas, como se define el ángulo, el concepto de ángulo entre dos curvas, cuando se intersectan, voy a hacer un dibujito, un poquito mejor, voy a dibujarlas así, el ángulo entre dos curvas, es el siguiente, en el punto de intersección, hay que tomar las tangentes, va, gracias, hay que tomar las tangentes, entonces, aquí se toma la tangente, recta tangente, ahí está la recta tangente, a esta curva, en este punto, también se le toma su recta tangente, y se mide justo el ángulo, entre estas dos rectas tangentes, que sería, que sería, de aquí, para acá, ese es el ángulo entre dos curvas, ¿de acuerdo? es el ángulo entre sus tangentes, el ángulo entre las tangentes, medida en sentido antihorario, incluso si quieren, para evitar confusiones, de que, pues, pues, ahí hay como que dos ángulos, ¿no? se puede tomar incluso cualquiera de los dos, pero, usualmente se toma sin sentido antihorario, ese es el ángulo entre estas dos curvas, ahora, hay un tipo de transformaciones muy especiales, en variable compleja, que son las siguientes, la primera de las curvas, esta de acá, es transformada en otra curva, ahí está la otra curva, cuando se toma el ángulo entre estas dos curvas, o sea, otra vez, tomar las rectas tangentes, tangente aquí, tangente acá, y medir este ángulo, y resulta que este ángulo de aquí, y este ángulo de acá, son iguales, a este tipo de transformaciones, se les llama transformaciones conformes, preservan la forma, a lo mejor no necesariamente preservan la longitud, de hecho, varias de ellas no lo hacen, la gran mayoría de ellas no lo hacen, pero la forma sí, la forma se va preservando, y eso de preservar la forma es, el ángulo entre dos curvas, cualesquiera que se intersecten en cualquier punto, bajo la transformación, se va a conservar el ángulo, estas transformaciones conformes, son muy importantes, de hecho, son las transformaciones que se estudian en variable compleja, las conformes, la gran mayoría de las transformaciones que se estudian en variable compleja, son las conformaciones, hay unas que no son conformes, hay unas que no preservan el ángulo, pero, ajá, el ángulo entre dos curvas no lo preservan, pero casi, por ejemplo, ok, es más, fíjense, ahí tenemos dos curvas, bueno, de curvatura cero, pero, esta es la primera curva, esta es la segunda curva, esta azul, bajo conjugada, va a dar esta azul de acá, ok, esta café, que es el eje real, bajo conjugada, va a dar el mismo eje real, no pasa nada, ¿sale? ¿qué pasa con los ángulos? a ver, el ángulo de intersección entre las dos curvas, bueno, pues como son curvas de curvatura cero, sus tangentes son ellas mismas, el ángulo entre sus tangentes, es el ángulo entre esas dos rectas, que es este de acá, este es alfa, y este otro ángulo, que es el ángulo de la transformada, ¿cuánto es? ¿mismo tamaño? menos alfa, ¿sí o no? alfa y menos alfa, este es un ejemplo de transformación, que no es conforme, pero casi, ¿por qué no es conforme? porque no preserva el ángulo, pero preserva el negativo del ángulo, de hecho, si aquí tienes una figura, la transformación de esta acá, va a ser una figura volteada, si aquí, si aquí tú tienes una cara feliz, esta cara feliz, ¿sí o no? va que va, gracias, entonces, este, estas transformaciones, por ejemplo, que preservan, pues no el ángulo, pero sí menos el ángulo, se llaman, eh, anticonformes, anticonformes, ¿de acuerdo? en donde midiendo el sentido, eh, antiorario, el ángulo va a dar al mismo, pero midiendo el sentido horario, o al revés, esas son anticonformes, y ahí hay un, un ejemplo de este tipo de, de transformaciones, y, tiene que ver muchísimo con un concepto muy importante, y ya aquí lo voy a parar, después, vemos un poquito más de medios, que es el de la derivada compleja, de hecho, las transformaciones del plano complejo, en el plano complejo, que son conformes, son complejo derivables, y más aún, al revés, también se vale, con una pequeña salvedad, igual, las que son derivables complejo, quién sabe qué quiere decir eso de la derivada, ya lo vimos, pero ya vamos para allá, porque estamos preparando terreno, ya lo hemos visto, y vamos a discutir más, las que son complejos derivables, son también conformes, nada más con una pequeña salvedad, derivables complejo, distinto de cero, que la derivada no es cero, pero ahí hay un sí, solo sí, entonces, conformes son derivables complejas, derivables complejas, distinto de cero, con derivadas distinto de cero, son conformes, y la variable compleja, es, de hecho, ese es el estudio, el objeto de estudio es, el objeto de estudio, la variable compleja, son las transformaciones derivables complejas, que son así la gran mayoría, y le dejamos hasta, hasta aquí por el día de hoy, si está bien, va, para seguir viendo un poquito más de esto, pero bueno, ya hay una introducción, y de esto de las demuevios, hay un buen de cosas, las siguientes clases son ejercicios, para que van ahí varias cosas chidas, y también de esta, está bueno, va,